Primera de Crónicas 23 Distribución y deberes de los levitas Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel y juntando todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6 mil para gobernadores y jueces además 4 mil porteros y 4 mil para alabar a Jehová dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari Los hijos de Gerson, Ladán y Simei, los hijos de Ladán 3 Heiel el primero, después Setán y Joel Los hijos de Simei 3, Selomit, Hasiel y Arán Estos fueron los jefes de las familias de Ladán y los hijos de Simei, Jaad, Sina, Jehus y Beria Estos cuatro fueron los hijos de Simei, Jaad era el primero y Sina el segundo pero Jehus y Beria no tuvieron muchos hijos por lo cual fueron contados como una familia Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Usiel Ellos cuatro, los hijos de Amram, Arón y Moisés y Arón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas él y sus hijos para siempre para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre y los hijos de Moisés varón de Dios fueron contados en la tribu de Levi Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer Hijo de Gerson fue Sebuel el jefe e hijo de Eliezer fue Reabías el jefe y Eliezer no tuvo otros hijos mas los hijos de Reabías fueron muchos Hijo de Isar fue Selomit el jefe los hijos de Bronjerías el jefe Amarías el segundo, Hasiel el tercero y Jecamán el cuarto Los hijos de Usiel, Micaía el jefe e Isaías el segundo Los hijos de Merari, Mali y Musi los hijos de Mali, Eleazar y Cis y murió Eleazar sin hijos pero tuvo hijas y los hijos de Cis sus parientes las tomaron por mujeres Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot ellos tres estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres jefes de familia según el censo de ellos contados por sus nombres por sus cabezas de 20 años arriba los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová porque David dijo Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Levi de 20 años arriba y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios así mismo para los panes de la proposición para la flor de harina para el sacrificio para las hojuelas sin levadura para lo preparado en sartén para lo tostado y para toda medida y cuenta y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y así mismo por la tarde y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de Jehová y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová Amén